Y aquí tenemos la salida de Newell's y de Huracán. Otro partido que no se iba a quedar atrás en materia de goles. Por muy poquito no iba a alcanzar la marca incluso de la victoria de Racing. Y allí tenemos, en 5 minutos nada más, el equipo local lograba el 1 a 0. Golazo, el centro de Mateo. Claudio Bieler, y Jerezazo, a esta habilitación. Newell's estaba arriba 1 a 0 frente a Huracán en la segunda presentación para la gestión de Pompei, que venía de un empate. Ignacio Fideleff, quien aprovecha el tiro libre de Mauricio Sperduti. El partido se ponía 2 a 0, parecía Newell's sin contratiempos. Hasta que llegó esta sorpresa, Cristian Maidana, su tiro libre. 28 minutos del primer tiempo, nada podía hacer Sebastián Perata al segundo palo. Y otro golpe increíble de knockout, a juzgar por la realidad de Huracán, por supuesto. El tiro libre de Maidana y Diego Mateo que convierte en contra. Cuando intentaba rechazar, aparece su cabezazo y establecía el 2 a 2. Como si esto fuera poco, Huracán lo dio vuelta. Y Carlos Quintana, así festejando el 3 a 2, se iban los primeros 45 minutos, con un verdadero partidazo hasta aquí. Y esperaban más del segundo tiempo, pero recién a los 13, llegaría la definición completa del partido. Con el empuje de Newell's, con Mauricio Sperduti, que aprovecha el rechazo de la defensa visitante para establecer el 3 a 3 final. Si analizás el partido en los primeros 20, el punto es muy bueno. Si lo analizás hasta los segundos 15, íbamos ganando. En definitiva, perdió gimnasia, que para nosotros es alejarnos otro punto más. Y bueno, se van a venir otras batallas deportivas, que quede claro, batallas deportivas, que las vamos a tener que luchar y pelear. Y bueno, la idea es que sobre el final venga la posibilidad de terminar con el equipo en primera. Partido raro, porque se había presentado para nosotros de la mejor manera. Arrancaba ganando por un gol, hace el segundo. En el momento en que Huracán achica la diferencia, hay un clic en el partido, porque no hacen 3 goles en poco tiempo. Como se había presentado el partido, era la mejor manera que se podía presentar un partido para nosotros. La verdad que nos llevamos a un punto importante, ¿no? Y bueno, después, como dijiste vos, un gol. Mi primer gol en fútbol argentino y muy contento por donde entró. Y bueno, como fue todo, creo que fue el primer gol. Y ahí empezamos a remontar y bueno, la verdad que muy contento, ¿no?